Simplemente decir que la jornada electoral transcurrió con normalidad, sin mayores incidencias. En un total tenemos que el 71,5% del padrón de la ciudad de Formosa votó, recordemos que es la parte más grande del padrón de la provincia, y el promedio total de la provincia es del 63%. ¿Y ahora cómo continúa, doctor? Los presidentes de mesa con sus auxiliares y con el control esto es importantísimo que se destaque, el control de los fiscales de las diferentes listas, de las diferentes partidos o alianzas, todos los que están en la mesa junto con su fiscal general participan del control, o sea precisamente es una fiscalización, un control. Cuando se termina ese control se hacen las actas de escrutinio, los certificados de escrutinio, el telegrama que se entrega al personal del correo que está en cada una de las escuelas, ese telegrama... Primero, cada uno, una vez que terminan de hacer ese control y firmarlo, cada uno de los fiscales de mesa le puede sacar una foto y se lo reenvía a su propio centro de cómputos, eso brinda transparencia total e inmediata. Esos telegramas, el correo argentino los retransmite a la sede de una empresa que está encargada de eso en Buenos Aires, contratada por la Cámara Nacional Electoral, que los va cargando en una página donde se hace el cómputo a nivel país y después dividido por distritos. Pero además, cuando se van cerrando las mesas, se van cerrando todo esto, se ponen un bolsín, se guardan en las urnas y viene todo para acá, Escuela 66 de la Ciudad de Formosa. Todas las 1.484 urnas de toda la provincia vienen acá, a la Ciudad de Formosa, a la Escuela 66. Una vez que están acá, se acomodan, se guardan, no se abre, nadie abre nada, queda todo custodiado, hasta el día martes a las 18 horas, cuando es el plazo que nos establece la ley, para empezar lo que se llama escrutinio definitivo. Ahí empezamos por Capital, seguimos por el interior, con la presencia de los apoderados de los partidos políticos, los apoderados de las alianzas, los apoderados de las listas de precandidatos, se empiezan a abrir los bolsines, a controlar los certificados de escrutinio, las actas de escrutinio, y todo eso con los telegramas que ya se mandaron, ver si coinciden, si hay votos nulos, si hay votos recurridos, si hay dudas acerca de la identidad de algún elector o alguna cuestión, y se va a tratar caso por caso lo que corresponda. En cuanto al sistema biométrico, ¿cómo funcionó? El sistema biométrico funcionó, son los aparatitos como si fuera un postnet grande, como si fuera un teléfono grande, con un lector, como si fuera un teléfono un poco más grande, con un lector de dedos, huellas dactilares, eso estaba en 199 mesas en la provincia, en Mancilla, acá en la ciudad capital, en Laguna Blanca y en Clorinda, y funcionó muy bien. Es optativo, es una prueba piloto, lo que tiene es que el que quiere no hacerlo, no lo hace, la mayoría de la gente quiso, ponés el dedo y te sale tu foto, los datos de tu DNI, o sea, con eso se valida la identidad del elector.